Bueno chicos estamos ya al fin en un nuevo video y bueno les pongo en contexto Hace dos dias que bueno estoy grabando este video Les comunique por la pestaña de comunidad que estaba o tenia planeado hacer Osea tenia planeado crearme una cuenta nueva para yo que se hermano jugar en modo historia Y es como una seccion que queria traer al canal Esta bien Pero muchos me estaban diciendo que tambien deberia ser como una especie de guia Asi desde cero osea desde que entras al juego los requisitos que te piden y asi Eh Messi Y bueno les voy a pasar a mostrar que lo que ustedes tienen que hacer para empezar en Dragon Ball Legends Que buen servicio Asi que si no tienes el juego descargado aca arribita te aparecerá una etiqueta para que vayas y veas Como se descarga el juego Ya luego que tengas claramente el juego descargado pues vas a hacer estos pasos para que no te enrolles Porque de pronto no sabes ni siquiera que es lo que estas tocando y a ver se entiende Porque pues hermano cuando tu vas a probar algo nuevo a veces no sabes ni donde estas parado Les voy a poner como ejemplo yo Eh yo siempre desde que empece el canal edito en celular Grabo en celular y hago todo desde celular Pero chicos he tenido hace desde los ultimos dos videos He tenido problemas de edicion Y pues hermano me va a tocar empezar a editar desde PC Y yo no se nada de editar sobre PC Entonces ahi es entendible Entonces bueno estamos aqui al final papuchos En un nuevo video de Dragon Ball Legends Donde les voy a explicar como crearse una cuenta Donde les voy a explicar cosas muy basicas del juego Que a ver la gente nueva claramente no comprende Y ahi es normal bro Asi que bueno cualquier cosa es un juego complicado de entender Al principio porque fíjense que yo ya llevo un año o algo asi en el juego Y osea ya no entiendo todo Pero hay cosas que aun me falta por asi decirlo Que no comprenda al maximo no Entonces bueno vamos aca cracks Estamos en lenguaje Y bueno ya al tener descargado el juego Nos va a aparecer esto este apartado que nos dice Que nos dice escoger un lenguaje y escoger las voces Que bueno solamente esta la de japonese y en ingles Yo pues en mi caso si pues eres un latino o un mexicano Yo que se hermano eres de mexico, de españa, de venezuela, de peru, colombia no se Pues claramente te recomiendo escoger el lenguaje español O el idioma español perdon Porque pues no se hermano asi comprende mas el juego Y a mi me parece mas comodo en lo personal Porque hay cosas en ingles que no todos comprendemos Porque nos vemos aqui bilingües la mayoria Y pues bueno en voces ya es como tu quieras En voces puedes escoger la de ingles o japones Yo voy a escoger la de japones porque me gusta mas Pero tu escoger la que tu quieras no Luego asi se cambiara al idioma del juego Quieres seguir Y bueno eso basicamente ustedes le van a dar asi no Porque pues estaban Era como para ajustar un poco el idioma y cosas del juego Luego te va a aparecer esto Importante esta aplicación es gratuita Pero incluye algunas funciones de pago Asi que bueno aunque el juego es totalmente free to play Tu solo con jugar ya puedes obtener cristales Asi que el juego no es para nada asi pay to win Pay to win asqueroso Jejejeje Y porque mejor no me chupas la polla Entonces bueno Estamos aca en la pantalla de carga del juego Y nos va a aparecer un Goku Ultra Instinto Y bueno en la parte de Dragon Ball Legends Le vamos a dar Le tocamos la pantalla Y nos va a aparecer esto de las politicas de privacidad Que aparecen en todos los juegos Le vamos a aceptar Le vamos a aceptar todos Le vamos a aceptar aca tambien Y bueno aca nos dice Elige la calidad de las ilustraciones a descargar Si eliges ligera El tamaño de los datos sera mas bajo Pero la calidad de las ilustraciones tambien bajaran Y bueno basicamente si escoge la ligera En resumen el juego no va a estar digamos En la mejor calidad posible Se va a ver muy mala calidad Porque pues es una digamos Una version light por asi decirlo Osea no va a estar Es como facebook y facebook light El facebook normal pues pesa como un giga Y el otro pesa como 12 mb Si me entiendes Entonces algo asi pasa con el juego Y si escoges la Yo recomiendo que escogen la ligera En celulares de 32 gigabyte Por que? Porque pues hermano El juego pesa como 5 gigas Y bueno a ver Si tienes espacio Pues escoger la alta No hay ningun problema Pero yo recomiendo que si tienen poca memoria Escogen la ligera Pero bueno yo en mi caso voy a escoger la alta No? Porque la alta es como digamos La version normal del juego Aca nos dice que pues Que si queremos transferir datos O queremos empezar una nueva partida Esta de transferir datos En resumen Es si tienes una nueva cuenta Pues la tienes que tener guardada Con google Con facebook Con twitter Y creo que con bandai Y de Si yo que se tu primo Te va a regalar una cuenta O algo Pues le das a transferir datos Y yo que se la guardo con google Pues pones el google de tu primo Y ya estas en la cuenta Que te regalo Por ejemplo Entonces bueno Yo en mi caso voy a crear una cuenta Desde cero Y bueno Si tu eres nuevo Claramente hace crearte una cuenta Desde cero Vamos a crear aca Y aca es donde veo que gente Se complica No se porque Y bueno Sale esto de las piezas Que a ver A mi si me salto un error Porque tu si te Osea Si te tardas O lo haces muy rapido Si te tardas mucho O lo haces muy rapido Te va a saltar un error Porque piensan que eres un robot O algo asi Entonces si le sale un error Basicamente reinician el juego Vuelven a entrar Y lo vuelven a hacer Y listo O quitan el internet Y asi Le te van a pedir luego Que se tienen que descargar El juego Si quieres descargar todo el juego Ahi mismo dice que tienes que descargar 4 gigas Y si quieres descargar Los datos minimos Pues se van a descargar 256 MB Yo voy a darle A descargar de datos minimos Pero te recomiendo descargar todo No Porque pues Amigos Es que es muy molesto Siempre que vas a tirar Una suma o algo Que te aparezca Descargando 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 En todo lado Entonces bueno Yo recomiendo hacer eso Pero si tu tambien Quieres hacerlo rapido Y asi Pues puedes darle a descargar De Puedes darle a descargar De datos minimos Perdón Le damos aqui Y aca ya se empiezan a descargar Los datos del juego Voy a hacer aca un pequeño corte cracks Porque no quiero que Que pues Si me entienden cracks Osea El video tarde mucho Asi que hago un corte Y cuando se termine de descargar todo Volvemos Ya hecho esto Lo que nos va a aparecer Al entrar al juego Digamos ya con las cosas Por asi decirlo Descargadas Nos van a mandar a hacer un tutorial De un Goku vs Broly Donde nos van a explicar Cosas muy basicas En el juego De como digamos Hacer un combo De como movernos Asi Entonces bueno Dice Broly Haciendo Rrrr Kakaroto Bueno Ahi esta Vamos a darle aca Esto es rapido Y bueno Aca dice que nos desplacemos Ustedes basicamente Lo que van a hacer Es desplazarse De derecha A izquierda Arriba Atras Asi Asi Haciendo Clicar en la pantalla Donde les dice Aca nos dice Que ese es el Ki Y pues para cargar Ki Lo que tenemos que hacer Es mantener presionada La pantalla Y vamos recuperando Ki Eh Messi Eh como podemos ver En la parte de abajo Tenemos un mazo de cartas Que con este mazo de cartas Es donde podemos hacer un combo Entonces bueno Aca nos dice Que pues Como podemos ver Aca ya vamos haciendo el combo Y le vamos haciendo daño Al rival En este caso Es Broly Entonces bueno Ya al hacer esto Aca Como podemos ver Broly nos hizo daño Y nos hizo bastante daño Asi que bueno Eh Algo asi es Aca Esa es una tecnica Llamada En general Que mucha gente La llama asi Especial move Que es una tecnica Especial Del personaje Entonces bueno Aca nos sale esta animacion Asi Nos dice Conectando Vamos a ver Si esto Cargara mas Si esto cargara mas rapido Estaria perfecto Aca nos sale una animacion Que bueno Yo le voy a saltar Le voy a saltar Porque basicamente No quiero que el video sea tan largo Pero bueno Si tu gusto la puedes ver Yo le voy a saltar otra vez Entonces bueno Aca estamos entrando A otro tutorial En el juego Te mando un tutorial Como de media hora Pero Esto sirve para que aprendas Y este es un poco mas metido En el juego Y eso no crack Asi que bueno Le vamos a dar a Esperamos a que cargue Y entre en la partida Asi que bueno Esta entrando en la partida Vamos a ver Estamos aca Con el personaje Del juego Ese es un personaje Original Hecho por Dragon Ball Legends Que se llama Chalot Que bueno En resumen Es un saiyajin De la epoca De Como se llama Este De la epoca De De la epoca De antes De los saiyajin Estos De la De la era De Yo no se De legendario Super saiyajin Si me entienden Bueno Esa leyenda Del super saiyajin Que no me acuerdo Bien el nombre Entonces bueno Este es un personaje Hecho de Dragon Ball Legends No es nada Canónico Pero bueno Algo que les digo Osea Una cosa adicional Del video Entonces bueno Acá vamos a empezar A hacer un gran combo Y como podemos ver Si presionamos Las tres cartas Consecutivamente Pues vamos a hacer Un combo mas rapido Aunque bueno Esto realmente Es algo Un poco malo Si ya En ligas Grandes Osea Si ya estas jugando Un PvP O si ya tienes Una cuenta muy avanzada Que vas Muy Muy bien En el PvP Entonces bueno Digamos que en Rain 50 No puedes No puedes hacer esto Porque es que realmente Hay cosas que Bueno Eso lo iré explicando Que acá me ando enrollando Entonces bueno Acá nos esta diciendo Que toquemos al icono Donde nos sale Trunks Y como podemos ver Así es como se cambia Personajes Es algo muy basico Osea Solamente le tienes que dar Al icono Donde te sale el personaje Y ya Acá lo que vamos a hacer Es cargar aquí Así que bueno Mantenemos presionar La pantalla Como explique Y ahora tenemos Un nuevo mazo De cartas Donde vamos tirándolas Acá Y bueno Algo que tengo Que explicarles Es que Acá les dejaré Una imagen Donde Bueno hermano Como trabado What the fuck Creo que es por lo de que Por lo que pues No he descargado bien Los datos y eso Pero bueno Voy a dejarles Acá una imagen Porque el juego Tiene algo muy importante Y algo muy Digamos Original Y es que El juego Tiene Tiene a sus personajes Pero cada personaje Tiene un color en especifico Por ejemplo Chalo Tiene un color blanco Y Trunks Como vimos Tenía un color amarillo Pero el color amarillo Le va a hacer mucho daño Al color morado Y el color morado Le va a hacer mucho daño Al color verde Y el color verde Le va a hacer mucho daño Al color azul Y el color azul Le va a hacer mucho daño Al color rojo Y el color rojo Le va a hacer mucho daño Al color amarillo Así que bueno Y el color blanco Le hace mucho daño A todos Básicamente Entonces bueno Estos son todos los colores También hay un color negro Pero pues ese color Es como que Solamente es del modo historia No se puede utilizar Aún Aún no hay personajes De color negro Solamente uno Que es jugar en el modo historia Que se llama Ghiblet Y ya Entonces bueno Acá ya hacemos esto Acá nos sale El callo Y bueno Nos está diciendo Que entremos Al otro capítulo Del modo historia Vamos a darle acá Y bueno Vamos a darle a lucha Vamos a enfrentarnos Contra este Broly Vamos a darle así Y bueno Estoy explicando esto Mayormente Porque hay gente Que pues básicamente No sabe Pues esto O sea Eso de Cómo empezar bien En Dragon Ball Legends Así que bueno Básicamente expliqué Estoy explicando Todo así Con Con qué Hasta con plastilina ¿No? Para que pues me entiendan Y nadie se re No sé Nadie se equivoque Ni nada En esto ¿No? Así que bueno Igual que cualquier duda Cracks Que yo sé que a veces Me enrollo mucho En los videos Pues yo que sé Déjenme en los comentarios Y les estaré Respondiendo a todos ¿No? A menos de que sean Demasiados comentarios Yo que sé Un millón Entonces bueno Acá como vemos Como pudimos ver Broly se está acercando Y podemos esquivar Para esquivar Simplemente Tenemos que moverle A la pantalla Y ya O sea Tenemos que darle Mover a la pantalla Dos veces O sea Solamente clicamos Dos veces Y ya hermano Ya nos estamos Desplazando O sea Acá como podemos ver Esa línea que nos sale Acá Es el Vanish Esa línea que nos aparecía Como que no estaba completa Se llama Vanish Y si la tenemos cargada Podemos seguir esquivando Pero si no la tenemos cargada Aún no podemos seguir esquivando Nos está diciendo Que cliquemos A la habilidad especial De Charlotte A la ultimate Básicamente Y bueno Podemos recuperar vida Básicamente Con la ulti de Charlotte Acá Nos hacen daño Y nos está diciendo Que pues cambiemos Así que metemos a Goku Y lo que hace Básicamente Es que Goku se sacrifica O se mete a defendernos ¿No? Básicamente Entonces bueno Vamos a darle acá Presionamos la main Del Goku Y nos va a dar Una carta Muy distinta A las anteriores Que se llama ultimate Y bueno Le vamos a dar A la ultimate Clicamos a la carta De la ultimate Y pues empezamos a hacer Como podemos ver Podemos ver Una gran Y sexy Animación Del Goku Derrotando al Broly Así que bueno Básicamente Son cosas muy básicas Acá el Broly Se regeneró O sea Ya tiene toda la vida Lo que hacemos ahora Ah bueno Lo que vamos a hacer ahora Es algo muy importante Que bueno En español Se llama Cadena devastadora Pero Si juegas este juego Desde hace 2 Un año Ya todo el mundo Le dice racing Así que bueno Es si digamos Yo le decís racing Pero bueno Se llama cadena devastadora Que esto es lo que hace Básicamente Esto digamos Me parece la cosa Más asquerosa Al juego Que básicamente Es una ¿Cómo se podría decir? Es una manera Por así decirlo De hacerle un combo A un solo personaje Y casi que siempre Si le aciertas El racing O la cadena devastadora Siempre pero siempre Lo vas a matar Así que bueno Tú vas a escoger Acá una carta Y si el rival Escoge la misma carta Que escogiste tú Cuando tú tiras el racing Pues básicamente Se cancela el racing Y pues siguen con la partida Pero si el rival Pero si el rival No acierta la carta Pues F Amigo Ya Ya F Vas a ganarle Al rival ¿No? Pero si el rival Te tira un racing A ti Tú tienes que atinarle A la misma carta Que tira él ¿No? Por ejemplo Si él tiró carta de strike Y tú clicas A la carta de strike Pues hermano Se cancela el racing Y ya ¿No? Pero eso lo explico Porque pues mucha gente Aún no lo comprende ¿No? Entonces bueno Ahí está El racing es algo Muy asqueroso Porque vean Él no escogió La misma carta que yo Yo escogió una carta de strike Y él escogió una carta de blast Y como podemos ver Los tres tiraron Un combo Que hizo bastante daño Al Broly Y esto me parece Lo más asqueroso Porque siempre que le atinas Un racing a alguien Y el main No te acierta el racing Siempre Pero la mayoría de veces Es Si me entiendes Es Es Que siempre ganas ¿No? Básicamente Siempre matas Al personaje Que le tiras ese racing Básicamente Cracks Espero que me hayan Entendido ¿No? Entonces bueno Acá nos aparece esto Esto básicamente Voy a explicarlo Así un poquito Por encima ¿No? Así que vamos a darle A lucha Vamos a darle Así Y vamos A ver Que tal Es este tutorial Que vamos a ver Que explican Aquí ¿No? Que bueno Broly y Goku Siguen peleando Vamos a ver Vamos a esperar A que cargue Y bueno Por eso digo que Les recomiendo siempre Que escojan Descargar el juego Completo Porque siempre Les va a aparecer Esto de Descargando Y así Y es muy molesto Porque atrás De perder Mucho tiempo Amigo mío Está bien Bueno chicos Acá ya nos cargó La partida Estamos otra vez Con Charlotte Así que Ajá Toca derrotar A los Cybermans Con lo que nosotros Hemos aprendido ¿No? Entonces bueno Vamos a tirar Tab Lo que yo explique De darle un click A la pantalla Y pues bueno Esto ya es algo Que pues todos aprendieron Aunque bueno Voy a hacer luego Un video De como aprender A jugar Digamos A aprender A moverse ¿No? Y encadenar Un combo Y así Acá esquivamos Recuerden que Para esquivar Tienes solamente Que deslizarle Dos veces Y ya Así que bueno O sea Irte al lado Y esquivar ¿No? Entonces bueno Solamente con darle Un giro Y así Ya puedes esquivar Vamos acá Y seguimos encadenando Un combo Vamos a cambiar De personaje A Krillin A nuestro Calvo preferido Y vamos a darle Acá Y le encadenamos Un Special Move Que los Special Move Como mete hace mucho año Acá presionamos la main Cambiamos a Yancha Vamos a darle acá Y exacto Ya lo matamos Lo derrotamos Acá no sale la animación Y listo Eso es todo Básicamente Ustedes juegan Como puedan Y ya hermano Y ya O sea Solo es matar A los Cybermans Y listo Acá lo que vamos a hacer Es que nos van a regalar A un Yancha Y a un Krillin Héroes Esto realmente Como eres nuevo Te va a venir bien Porque no tenemos personajes Pero hermano Ya en un futuro Cuando tengas un mes Con la cuenta Estos personajes No los vas a jugar Prácticamente nunca Creo A menos de que metan Un evento Que se tengan que llevar Siempre Siempre personajes Héroes Así que bueno Pero Tú lo juegas Y seguramente El próximo mes Ya estás jugando Con unas unidades Más rotas Que no sé Así que bueno Vamos a irnos a menú Y vamos a irnos a invocaciones Donde nos van a regalar A un Goku Extreme Así que bueno Vamos a darle a gratis Vamos a darle así Y El juego tiene muchas animaciones Que bueno Las más importantes serían Cuando te aparece Una nubecita Y cuando aparece Broly Son las más importantes Y cuando aparece Goku Blue Y Freezer Golden Ya las demás No son tan buenas Ah bueno Está la de Trunks Y Bardock Y ya Ya no hay más animaciones Aunque bueno Todas las animaciones Que tengan cosas adicionales Siempre son buenas Así que bueno Vamos a darle acá Y Vemos la animación Para mostrársela así Y nos están regalando A este gran Goku Y sensual Goku Que nunca seguro Lo volvamos a utilizar En nuestra vida Pero Ahí está Como somos nuevos Nos viene de 10 Entonces Vamos a darle acá Vamos a darle A formación O sea Al mismo juego Te lo voy a ir explicando Todo Yo solo lo estoy explicando Por encima Acá nos está explicando Esto de como agregar A los personajes Y para quitarlo Básicamente Ustedes solo clican acá Y clican dos veces Y ya lo quitan Y lo vuelven a poner Y ya Eso es básicamente Lo que nos están explicando Vamos a darle A Goku Que hay mucha gente Que se equivoca en esto Amigo O sea Hay gente que se equivoca En esto Bueno Acá nos están explicando Un poco los parámetros Las habilidades De este Goku Y como ver las habilidades Las Z-Habilitas Y todo eso Que tengo un video Explicándole Como crear un equipo Y todo eso Así que bueno También recomiendo verlo Hay gente que se complica acá Ustedes básicamente Están acá Y lo que van a hacer Es clicarle A donde sale Goku Haciendo Kamehameha Y suben Y deslizan el dedo Hacia arriba Y ya Acercamehameha Y listo hermano Es como un poquito Para que vean el diseño De las personas Y ya Para gente que se complica Porque no le sale Básicamente no permite Hacer el tutorial Yo en este caso Me voy a llamar Como pues mi nombre Pero voy a ponerme El sui hermano El sui Me voy a llamar así Voy a darle a confirmar Así Y bueno Ya tenemos Ya tenemos Una cuenta Ya tenemos el nombre Ya tenemos todo Y ya sabemos Como un poquito jugar Y todo eso Acá nos aparece un poco El login Que bueno Nos estarán dando Recompensas Al día Y bueno Nos dieron un ticket Nos dieron tickets Y nos dieron cosas Para mejorar A nuestros personajes Que el más adelante Voy a eso Y bueno Acá ya nos estarán dando Cosas del aniversario Cosas Que nos vienen de 10 Y me parece Que ese es el mejor momento Para empezar En Dragon Ball Legends Porque estamos En el aniversario Y porque hermano Los aniversarios Siempre son lo mejor Como para crearse una cuenta Porque es como El mejor evento Así de Dragon Ball Legends O también En las Black Friday Que vienen 6 meses después Como fecha de noviembre Y diciembre Acá yo recomiendo Escoger los cristales Pero bueno Tú puedes escoger Lo que tú quieras Yo voy a escoger Los cristales Porque si me entienden Vas a escoger Los cristales Y ya Pero tú puedes Escoger lo que tú quieras Porque todo lo que está ahí Está bastante bien Yo voy a darle A saltar Le voy a dar todo a saltar Porque no quiero Que el video quede muy largo Chicos No quiero evitar media hora Pero bueno Si me toca Lo haré Entonces Acá nos dice Nuevo personaje Y acá aparece El nuevo personaje Que meten cada mes En este caso Metieron a Goku Super Saiyajin 3 Puño del Dragón Y a Tapión Que bueno Le voy a dar a saltar Porque no quiero No quiero que el video Quede muy largo Pero bueno Si ustedes quieren ver Busquen por YouTube Goku Super Saiyajin 3 Y Tapión Y ya En Dragon Ball Legends Porque si no Les va a aparecer De pronto la película Le van a saltar Y vemos acá A Tapión Que es un gran personaje Le vamos a dar acá Y hermano Acá aparece el banner De los dos Vamos a darle Para hermanos Si esto cargará Si el Legends Cargará un poquitico Más rápido Las cosas Pero bueno Ahí está Ya vimos el banner Vamos a esperar A que estoy Que dice conectando Fue amigo Justico en mi casa Se puso a llover XD Bueno Estamos acá Y estamos acá Que bueno Acá nos dicen En las news O sea Bueno son los avisos O las cosas Que ponen de la nueva actualización Y así Vamos a darle Esto es simplemente Lana X Que bueno Esto no me cargaba Lana X acá Y bueno Acá Acá nos van a mandar A hacer otro tutorial Que escogamos A nuestro personaje Favorito Y así Si quieren aprender A como digamos Hacer que en la pantalla Digamos en vez de aparecer Shalot Aparezca otro personaje Amigos A miércoles Bueno para recibir Todas las recompensas Simplemente le van a recibir Todo y ya Aquí te van a estar Dando todas las recompensas Si quieres aprender A como digamos Cambiar de persona Que en vez de que Aparezca Shalot Yo no sé Aparezca tu personaje Favorito Te recomiendo ver El video De 10 consejos O tips Para principiantes Que te lo dejaré En la descripción Del video Para que lo veas Luego este video Que te recomiendo Primero este video Y luego haces eso Así que bueno Lo que vamos a hacer Es irnos a menú Y algo muy importante Es que siempre Pero siempre Que entres al juego Todos los días Que es recomendable Entrar al juego Todos los días Te vayas a la shop O a la tienda Donde compras cristales En caso de que Pues quieras comprar cristales Lees este cofre Porque en este cofre Te van a estar dando Recompensas muy buenas Y ojito Nos dieron 30 de energía Esto es bastante bueno Porque la energía Es muy importante En este juego Vamos a irnos Luego Vamos a irnos a invocaciones Porque necesitamos personajes ¿No? Y tú en este caso Pues hermano Vamos a irnos acá Y recomiendo Tirar a este banner Las 3 multis Que te piden Porque hermano Si te sale Bellito Blue Goku Ultra Instinto Vegeta O Gohan Como eres nuevo Te van a ir de 10 Hermano Que te salgan esas unidades Y bueno Mi recomendación Es que tiren a este banner Si sacan a Goku Tiren a este Si tienen tiempo Y listo hermano De 10 Las otras banners No tiren cracks No valen la pena Recomiendo tirar Estos tickets Porque son gratuitos Y porque nos van a estar dando Muy buenos personajes Aunque no lo crean Dan muy buenos personajes Vamos a ver Que nos salen acá Y por eso mismo Nos recomiendo cracks Nos recomiendo Que básicamente Pues tengan Que descarguen el juego Así sin descargarlo Todo completo Porque pues Bueno a ver Un Sparky Un Sparky Que nos saldrá Ya neimba A ver Está bien Una buena unidad Como somos modos Nos van a ir de 10 Cualquier unidad de Sparky Entonces Está bien Está bien Vamos a darle acá Que acá los personajes Van subiendo de estrellas Y bueno chicos Básicamente Les recomiendo Descargar el juego Completo las 4 gigas Porque siempre Les va a aparecer Descargando 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 Porque pues Básicamente Te van a salir Personajes nuevos Y bueno Eso Así que bueno Vamos a ver Que nos va a estar saliendo Acá No voy a saltar Todas las animaciones Cracks Porque no quiero Que el video Que es muy largo Y Sparky Ojo chicos Esta es una muy buena unidad No tiene Ojo Ojo Esta también Es una muy buena unidad O sea Nos salieron dos Muy buenas unidades Champa Y Toppo O sea Ya tenemos a Toppo Que Toppo Hace un daño De Blas Bestial Y me parece Una de las mejores Unidades Sparky Del juego O sea Para mi Top 10 Como mínimo De mejores Sparky Del juego Es una muy buena unidad Así que bueno Vamos a ver Que nos salga algo bueno O sea No sé hermano Un bellito Blue Sparky Una Kefla Algo así hermano A ver Ojo Estamos en el espacio Pero no va a dar la animación Android número 13 Está bien Está bien Algo es algo amigo Con Senkai Es una buena unidad Nadie la usa Pero es buena unidad Vamos a tirar la última multi Así que bueno Esto es más que todo Lo pongo como para que Pues ustedes vean Las humos Y hagan esto mismo Que yo estoy haciendo Entonces bueno Amigo Esto sale descargando mucho Se tarda demasiado Se tarda mucho Así que bueno Vamos a ver Está descargando Ojo Sale unidad de banner Vamos a ver Que sale acá Creo que es LF Chicos Creo que es LF LF Bros Realmente Esto Esto es increíble Eh Messi Nunca pasa Nunca pasa Me sale un LF En estos tickets Eso es 000.1% Imposible De que te De que pues Te pase hermano O sea Chicos Muy buena suerte Y de hecho Esta unidad Ese Gohan No lo tengo En mi cuenta principal Ni siquiera Tengo un duper Hermano O sea Empezamos bien Cracks Muy muy Pero que muy bien Esta cuenta La empezamos ¿No? Entonces bueno Ya tiramos los tickets Así que Vamos Vamos bastante bien Vamos a tirar este Que nos dan otro Sparking Y estos Sparking Creo que así Van a estar bastante Pero que bastante bien ¿No? Así que bueno Vamos a darle skip Porque no quiero Que el video Se quede muy largo Y Eso Nambaguan Esta unidad También es muy buena Es un gran support Espero que sepan Que es un support Un support es una unidad Que empieza a bufar A los otros aliados Así que bueno En resumen ¿No? Ahí vamos a tirar esta Y ya pasemos A con el video ¿No? Que muchas summon Aquí este video Más bien parece de summons Entonces bueno Vamos a ver Si nos sale una buena unidad Chicos En serio No me creo Que me haya salido Gohan O sea De 10 Que me haya salido Gohan Una unidad Muy buena Así que bueno Vamos a darle acá Sparking Vamos a ver Que nos sale aquí Bueno Nos apareció Un freezer Transformable A golden Ok cracks Ok Nos fue bastante bien Sobre todo Por el Gohan LF Que en serio Yo todavía No me la creo Así que bueno Nos vamos a personajes Nos vamos a personajes Nos vamos a formación Y vamos a mejorar Este equipo Tan caquita Que tenemos ¿No? Y vamos a empezar A mejorarlo De una forma Muy pero que muy Got Así que bueno Vamos a darle acá Que esto empieza Les explico Esto de los personajes También tengo un video De como mejorarlos Así por si aún no entienden Entonces bueno Voy a cambiar a este Voy a meter a este También Voy a cambiar este Por topo Yo voy a meter A champa Y voy a agregar A Farman A quien agrego A A Yanemba Y ya Ya ahí tenemos Un equipo No recomiendo Quitar a Charlotte Porque nos van a estar Dando muchos cristales Como 2000 cristales Por mejorar a Charlotte Así que bueno Eso Vamos a irnos a misiones Y tenemos que hacer Estas misiones principales Para Por así decirlo Mejorar Para digamos Seguir con el juego ¿No? Y que pues Vamos a obtener cristales Y al completar Estas misiones Nos viene muy bien Porque nos van a estar Dando 100 cristales Así que De días crack Básicamente Lo que tenemos que hacer Ahora Es jugar En modo historia Así que bueno Ya al tirar Sumos Nos vamos a ir a historia Y tenemos que jugar Todos Pero que todos Pero que todos Los capítulos Que podamos De modo historia Hasta poder Digamos Seguir ¿No? Así que bueno Tenemos a todos Nuestros personajes A nivel 1 Que además tenemos Con niveles a Charlotte Porque pues Lo hemos usado Anteriormente Pero Van a ver Que esos personajes Van a subir Al máximo nivel Que 5000 Así que bueno Vamos a darle Asaltar Porque digamos Esto es más que todo De pues Para aprender Y así ¿No? Entonces bueno Voy a agregar A Charlotte Vamos también Con este crack Y vamos a Con Gohan ¿No? Que Gohan Nos salió hermano Y es que en serio Bro Que suerte hermano Es que no es nada normal Que en esos tickets Te salga un LF bro O sea No es nada normal Creo que Creo que si me salió Un LF En esos tickets Pero Pero fue hermano Igualmente Así que bueno Vamos a ver Que nos aparece En este En este Bueno Vamos a ver Que pasa mejor dicho En esta partida ¿No? Así que bueno Vamos a esperar Para que esto nos cargue Chicos Que este video Creo que va a quedar Demasiado largo Y eso que lo voy a tardar En PC O sea Me va a tardar demasiado Pero no importa Creo que todo sea Por ayudarlos Vamos a darle Aca un tap Y vamos a Pues seguir con el combo Vamos a darle Aca Vamos a cambiar A Gohan Listo Ahí cambiamos A Gohan Bien bien Vamos a darle Aca la carta verde Que nos va bufando Así que bueno Vamos a tirar Jami Jami Jai Lo matamos Ah no No lo matamos Eh a ver Tenemos Blast Vamos bien Crack La partida va bastante bien Vamos a cambiar A Charlotte Bueno vamos a darle Protagonismo A este crack Que esta aqui Que pues hermano Hay que usarlo tambien No seamos malos Con el Eh Vamos a darle aca Y eso hermano Ya lo matamos Es algo muy basico En serio Empezar en este juego Aunque Se que se les va a complicar Porque es un juego Medio complicado A veces de entender ¿No? Ella es normal bro Es normal Es normal chicos Es normal Asi que bueno Vamos mejorando Nuestros personajes Estan a nivel 1 Ya estan a nivel 50 O a 30 Y nos van dando Muchos cristales Asi que este esta Muy pero que muy nice Y bueno Básicamente lo que voy a hacer Chicos Voy a hacer un pequeño corte Voy a hacer un corte Y bueno Me voy a pasar esto Porque no quiero que el video Quee muy Muy largo Y asi Pero bueno Voy a hacer un pequeño corte Antes de esto Vamos a hacer las aventuras Que lo que vamos a hacer Es darle Comenzar ahora Le damos a X Le damos a aceptar Y listo hermano Asi se hace una aventura Yo recomiendo darle asi Para que no se pongan A estar buscando y asi Que le den a formacion automática Y listo Asi que bueno Vamos a darle asi Y las aventuras Y las aventuras tambien son muy buenas Porque nos van a estar dando Muchos cristales Por solo Por hacer aventuras Entonces bueno Aca nos dan Nos dan oro Y nos dan Souls Entonces bueno Vamos aca Se desbloqueo El entrenamiento Asi que bueno Vamos a mejorar A nuestros personajes Asi que bueno Nos sale Chalot Vamos aca Creo que nos mandan Aja nos mandan A Krimi Vamos a la X Acabo a hacer esto Pero voy a hacer el corte Ese en el modo historia Osea voy a hacer ahorita Un corte Cuando me toque Seguir jugando En el modo historia Porque eso ya es Hasta Osea Van a lograr Mua historia Hasta donde yo Hasta donde yo les diga Asi que bueno Eh Bueno Hasta donde Pues terminamos el tutorial Asi que bueno Ya podemos tener amigos Ya podemos potenciar armas Osea Farman es que es algo Es algo muy tardado Hacer esta Pero bueno No importa cracks No importa Vamos a darle aqui Vamos a darle aca Que esto basicamente Lo que hace Es darnos mas Daño Vida Y asi Asi que bueno Vamos a darle ok Y es muy importante Solbuster a nuestros personajes Hacer esto que estoy haciendo Porque Eso lo que hace Es como Subirnos el daño A la vida Y todo eso Asi que bueno Hagan esto cracks Que los va a venir Muy pero que muy nice Eh Vamos a darle aca Ok A cerrar Ok Eh Ajá Vamos a darle A indicadores Vamos a cankear Un poquito Las recompensas Que tenemos aqui Y pues a ver Que es lo que tenemos que hacer Jugar Jugar el capitulo Ah Esta Esta vaina No me da ni ver Que es lo que tengo que hacer Tenemos que jugar El capitulo Hasta el capitulo 6 Asi que bueno Basicamente lo que hacer Cracks es un corte Porque me tengo que jugar Un total como de 5 partidas mas 6 partidas mas Asi que bueno Hago un corte Y ya volvemos Cracks Bueno Ya hechas las misiones De principiantes Que bueno Solamente fue pasarse Un poco En modo de historia Y ya se completan Pues nos vamos a misiones Y lo que vamos a hacer Es recoger nuestras recompensas De principiantes Ya ahí queda la cosa Asi que bueno Ya nos pasamos Este gran evento Que a ver Nada mal Nos dieron Muchos cristales Y aparte De nivel 9 Subimos a nivel 19 Osea Hermano De 10 De 10 Nos viene bastante bien Porque somos nuevos Y todo lo que nos den Al principio Esta bastante bien Entonces Acá dice esto De las misiones Ajá Acá nos dice esto De que nos mandaron Goku Luba A un Broly A un Goku Saiyan A un Vegeta Ok Que nos aparece acá ahora Nos aparece esto De los sellos Que es muy importante Porque esto significa O bueno Es básicamente De pues Osea El número de veces Que hacemos Las misiones diarias Entonces bueno Vamos a darle A revisar sellos Que obviamente No tenemos ninguno Pero Ya luego Explico Como pasarse esto Asi que bueno Vamos a darnos A las misiones Para reclamar Todas Para reclamar Todo eso Que nos están dando Así que Vámonos a eventos Vámonos acá Vamos a recoger Todo esto Que nos están dando Básicamente Que amigo Ya nos están dando Muchos Pero que muchos cristales Vamos a reclamar Esta misión Que dice Que es por iniciar El día 1 Que también Recomiendo hacer esto Porque nos van a estar Dando muchos tickets Vamos a irnos acá A donde Gogeta Que básicamente Chicos Nos van a estar Regalando a este Gogeta Que como somos No nos va a servir Pero ya si queremos Empezar a jugar PvP Y queremos jugar De una manera Más competitiva Como ya estar En RAM 35 Algo así Pues no puedes Llevar este Gogeta Así Porque pues Claramente No te va a venir bien Ya no Toca llevarlo Con Senkai No Es que bueno Nos están dando Ya 100 cristales Ya tenemos como 400 cristales Algo así Entonces bueno Vamos a seguir A seguir dándole A recoger Todo esto Voy a explicar un poquito Sobre las aventuras Que amigo No la explique Porque pues No la explique Vamos de la mejor forma No Así que bueno Como pudimos ver Las aventuras Básicamente nos sirven Para Bueno Nos irán dando puntos Y con esa serie De puntos Nos irán dando Ciertas recompensas Y con esas recompensas Podremos canjear Más recompensas Tal vez puede ser Como energía O algunas veces Cristales O cosas así Entonces vamos a darle A este de la Hammer House Vamos a darle A formación automática Que escoge personajes De manera aleatoria Los pone Y listo hermano Algo así Es las aventuras Y ya en 7 horas Cuando entremos al juego Pues nos van a estar Dando una serie De puntos O recompensas Así que bueno Algo así Básicamente es esto Voy a explicarles Ahora lo de entrenamiento Que lo de entrenamiento Nos sirve para subirle El nivel A los personajes Y pues que estén Más rotos Que puedan hacer Más daño Y así En este caso Voy a subir a Charlotte Porque hay una misión Que nos dice Que tenemos que Subir a Charlotte A nivel 5000 Y nos irán dando Muchos cristales Entonces bueno Vamos a irnos a misiones Que chicos Ya vi cuando Estaba durando este video Ya este iba a durar Como 50 minutos Creo que de pronto Servió más largo De mi canal Amigo Tengo miedo Y bueno A lo que voy Le damos acá A misiones de refuerzo Con Charlotte Y bueno Nos dice que Al subirlo a nivel 2000 Nos van a dar 300 cristales Al subirlo a nivel 3000 Nos van a dar 100 más Y bueno Al subirlo Hasta categoría maestro Nos van a seguir Dando cristales Y más cristales Que esto de categoría Es irnos básicamente A solbucearlo Así que bueno Si quieres saber Cómo obtener Estos 1000 cristales Es algo muy fácil Mira básicamente Nos vamos a ir a menú Nos vamos a ir a historia Y solamente es jugar Una vez con Charlotte Y ya hermano Y ya Es algo muy básico Vamos a irnos a eventos Porque hay una misión Que nos va a estar dando cristales Así que todos los cristales Que podemos agarrar En este video Nos van a venir bien Así que bueno Vamos a darle A descarga Vamos a darle Acá todo esto Vamos a darle Ah amigo Esto Esto si fastidio Que fastidio Que fastidio Bueno Vamos a darle recomendado Vamos a irnos sacando De Mr. Satan Que hermano Nos van a estar dando 50 cristales diarios Que aunque no lo crean De pronto Al principio parece poquito Pero en unos par de días Eso llega como a 1000 cristales O a 500 No sé Depende cuántas veces Te lo farmes Vamos a usar a Topo Vamos a usar a Charlotte Que bueno Vamos a usar prácticamente A Charlotte Y ya amigo Y ya Y ya Solamente le dan a Kalisto Obviamente ustedes Le dan a ganar Aquí a Mr. Satan Porque pues Ustedes son Muy pros Así que bueno Vamos a esperar A que esto nos cargue hermano Que se tarda demasiado En cargar esto Y bueno Básicamente así se obtienen Esos 1000 cristales Algo muy básico Simplemente es usar a Charlotte Y ya hermano Y te van a dar 1000 cristales De la nada No tienes que usar a Charlotte 50 veces No o sea Solo con usarlo una vez Uy hermano Ojito Que esquivó el especial move No contaba con ellos señores Ojito hermano El daño que nos está haciendo Fue hermano Casi que nos bajó Así que bueno Bueno chicos Voy a hacer un corte Voy a retirar Porque básicamente Lo que pasa aquí Es que no estoy Oigan a Charlotte Pensé que ya lo tenía Nivel 5000 No sé por qué No sé Pero bueno Vamos a hacer esto Rápido cracks Ahí Vamos a recoger a Charlotte Ya mamadísimo Ya lo tenemos A nivel 5000 Así que bueno Vamos a darle acá Vamos a darle a menú Vamos a darle a eventos Ahorita ya recojo Esos cristales Que nos están dando Vamos a darle ahora Ahora sí Vamos a vencer A ese A ese maestro Mr. Satan Así que bueno Vamos a ver Vamos a darle acá Vamos a darle acá Vamos a darle acá Y listo Vamos a ver Vamos a pasarnos A esto súper rápido Cracks Vamos a pasarnos A esto súper rápido Y bueno Como podemos ver Estoy explicando Literalmente todo Así que espero Que no tengan Ningún problema Igual sé que De pronto Hay algunos problemas Yo que sé En un futuro Que cambien Yo que sé La manera De empezar en el juego Pues pueden preguntarme Y con gusto Les estaré respondiendo Entonces bueno Vamos a darle acá Vamos a darle A Charlotte Vamos a darle a Mr. Satan Vamos a darle a hablar Con todo Y como podemos ver Ahora ya empezamos A hacer mucho más daño Así que bueno Vamos a darle acá Hacerle daño Por aquí Así que bueno A ver Cargo aquí Cargamos aquí Eso Creo que con una Un par de cartas más Ya lo matamos Así que bueno A ver Fue hermano Vamos a Mujerla cada una vez Para matarlo Con el topo Así que bueno Fue hermano Igual me hace falta Así que bueno Vamos a ver Ya con tirarle Esta carta Listo Listo cracks Ya lo matamos Ahora si lo terminamos Matando Ya ahí quedó El personaje Así que bueno Ya ganamos Victoria Ya tenemos Los mil cristales Que con esos mil cristales Nos van a servir Bastante Para Para tirar A nuestro Ocultro instinto A ver si me sale Ojito Ojalá me salga Si me sale Pues bueno Ahí ya Claramente me quedo Con la cuenta Aunque si no me sale Pues igual me voy a quedar Con la cuenta Así que bueno Vamos a ver Cracks Vamos a recoger Esos cristales Que nos dieron Así que bueno Vamos a darle acá Vamos a darle acá Y hermano Como podemos ver Nos dieron Mil cuatrocientos Cristales Una cantidad Bastante Generosa De su parte Aunque bueno Claramente Es que lo tienen Que dar Porque pues Somos principiantes Y no podemos Obtener de otra Manera Cristales Así que bueno Para hacer las Misiones diarias Básicamente Ustedes tienen Que jugar Un pvp Segan acá Donde dice Jcj Y bueno Tienen que jugar Para desbloquear Esta acción Así que bueno Tienen que jugar Un pvp O una batalla De multiverso Que bueno También la tienen Bloqueada Que es esta acción Que sale una mano De goku Una mano de vegeta Creo Que no sé Muy gay Pero bueno Vamos a darle A libra Lucha extra Vamos a darle A desafiar Y básicamente Lo que pido Es que gastemos 10 de energía Vamos a posarnos Esto Que bueno Toca pasárselo Porque aún No lo hemos Pasado Así que bueno Vamos a darle aquí Y es muy fácil Hacer esto Cracks Es muy importante Que hagan esto Al día Todos los días O sea De lunes a lunes Que hagan esto Hermano Porque Un día Que tú no lo hagas Aunque no lo creas Vas a estar perdiendo La curiosa cantidad De mil cristales Hermano O sea Es algo que te va a venir Bastante Pero que bastante bien Porque en 14 días Si lo haces Si lo haces Todos los días El login Hermano Te van a estar dando Mil cristales En 14 días O sea Bueno hermano Es algo bastante bien Porque son Mil cristales asegurados Aunque espero Que cambien esto Porque hermano El día que uno No puede entrar al juego Porque no es uno Tiene trabajo O porque no puede Agarrar ese celular Porque no agarras ese celular En todo el pinche día Pues hermano Me parece algo Un poco injusto Que al menos Que pongan dos días ¿Sabes? Pero bueno Igual cosas que Hacen los juegos Para que uno pierda Más tiempo Que pedo Bueno Aunque bueno No se ni que estoy diciendo Cracks Básicamente ya Completamos la misión Lo que hacemos Es darle acá Bueno Le damos acá Y básicamente Le damos un clic acá Gastamos 5 Que bueno Serían 10 Solo que pues Estamos gastando Uno de energía Más Así que bueno Dos de energía Por una partida Serían En 5 partidas 10 Así que bueno Bueno chicos Hacen esto Y ya tendrían El login Casi que hecho Solo les hace falta Jugar un pvp Bueno Jugar los pvp Y listo hermano Acá ya les van a estar Dando el este ¿No? Que bueno Eso lo hago yo Más tarde Pero bueno Algo así es como Hacer el login Diario ¿No? Así que bueno Vamos a reclamar Estas recompensas Y vamos a seguir Reclamando a este Gogeta Que nos van a estar Regalando acá Ya lo tenemos Una estrellita Bastante Pero que bastante bien Y acá nos van a estar Dando recompensas Que luego las voy a recoger ¿No? Así que bueno Lo que vamos a hacer Ahora mismo Es que Bueno Ya creo que hasta aquí Terminaría el video No sé que más explicarles Ya luego lo que sigue Es que sigan jugando El modo historia Cracks Sigan jugando El modo historia Para que desbloqueen Más opciones Por ejemplo Igual pueden obtener Esos personajes Que te van a estar Regalando Todos esos personajes Que vienen por aquí De una forma gratuita Así que recomiendo hacerlo Y recomiendo Que se pasen esto Que nos estarán subiendo El ¿El qué? Nos estará subiendo El level Vamos a jugar Una partida Como para que ustedes Vean Como es la cosa ¿No? Así que bueno Vamos a jugar Una partida Con Vegeta Nambawanda Así que bueno Vamos a jugar Una partida Y al jugar Este evento Te va a estar subiendo Demasiado el nivel De los personajes Así que es muy recomendable Que si puedes Si quieres Lo hagas todos los días Porque pues hermano Es que Fua hermano Está bastante bien Esto Así que bueno Vamos a darle acá Vamos a darle A Vegeta Y bueno Vamos a hacer un combo Acá con Goku Así que bueno Igual Tranqui cracks Que no sé si se acuerdan De que yo estaba hablando De una cadena de bastadora De un racing Algo así Pues tranquilos Que acá Vamos a hacer eso mismo Para vencer este Goku Así que bueno Si Nambawanda Pudiera recoger Más ki Fua hermano Sería una brutalidad El personaje Pero bueno A ver Nos hace falta Tres esferas Del dragón Más Para Para que Para poder tirar El racing Aunque es más Yo creo que casi Que necesitamos El racing Porque con solo Con solo que Con un combo Más que le tiremos De cartas Ya Que no vamos a tirar El racing Para terminar de matarlo Así que bueno Vamos a tirar acá Para matarlo Derrotarlo Y subir este Vegeta Mucho a nivel No sé si alcancemos Para subirlo a nivel 5000 Pero bueno Ahí está No cracks Así que Hacemos acá La cadena Devastadora Acabamos con Vegeta Hacemos victoria Y listo Algo así sería esto No Y bueno Antes de despedirnos Del video Que ya sé Que quedó muy largo Quedó demasiado largo Diría yo Y creo que es el video Más largo de mi canal Chicos Es que no sé hermano O sea Claramente voy a tratar De hacer cortes Y poner partes importantes Y así Pero bueno Y aparte este video Lo voy a tratar en PC O sea Es que no sé hermano Igual cualquier cosa Lo vuelvo a tratar en celular Así no sé Pero bueno Vamos a ver cracks Vamos a ver Que es lo que pasa acá Vamos a darle aquí Vamos a darle A misiones Z Vamos a recoger Un poquitico acá Cristales Y listo hermano Luego voy a explicar Cómo hacerse esta misión Solo que hermano El video me está quedando Muy largo Pero bueno Luego explicaré Cómo hacer esto Lo que hice Hacia las misiones De nivel intermedio Así que bueno Para terminar este video Vamos a terminarlo De una forma Un poquito God No voy a tirar A este banner De lejón Porque pues Quiero tirar estos banners A ver si me sale Goku 3 distinto Sería muy God Y a ver Vamos a ver chicos Voy a tirar este banner Entonces Vamos a ver si tenemos Urti Al menos sacamos Avellita Así que a ver Vamos a ver Vamos a skipear Porque esta animación Farman o nada Ni un sparking Me salió A ver Está bien Vamos a tirar La de 500 A ver Que nos sale Cracks Tengo nervios Estoy nervioso Así que Ajá A ver si nos sale Goku 3 distinto Vegeta o algo así Así que Está bien Vamos a tirar esto No nos salió Un sparking Ni siquiera Está bien bro No pasa nada No pasa nada Vamos a verla Acabamos con la última Cracks Básicamente vamos Con la última multi Así que Vamos a ver si nos sale Un video de sección Aquí al final No mentiras Cojan salvo el video Cojan salvo el video Así que Bueno vamos a darle Descargando Que está descargando A ver Ojo cracks Vamos a ver esta animación Porque estamos en la nieve Y si sale bro Y terminaría muy épico El video Terminaría muy Pero que muy épico El video Así que bueno Vamos a darle acá Chicos creo que se viene bro Bueno no Broly no es Pero a ver Creo que se viene Tres sparking Creo que van a hacer Algo así Sigue o no Vamos a ver Eh Se iba man Creo que acá ya se tiene que venir Sparking Si o si Se tiene que venir Sparking En este Si Sparking LF chicos Eh Creo que he sido trolleado Cracks Creo que he sido un poco Trolleado No Creo que he sido un poco Trolleado Estaba hablando De un ultra instinto Pero de nuevo No del viejo No del ultra instinto Que tiene Más de 7 décadas En el juego Bueno chicos El video Terminó bastante bien Sacamos a Goku Ultra Instinto No el que queríamos En específico Pero a ver No especifique El juego El juego Entendió Goku Ultra Instinto Y me dio ese Pero a ver Está bien Chicos Básicamente Espero que les haya gustado El video Voy a hacer otra parte Donde voy a explicar Cosas más básicas Del juego Solo que me tiempo Cracks Porque también me tengo Que acostumbrar A editar el video Y de pronto Me tarde mucho tiempo Editar este video Ya que no estoy acostumbrado A editar en PC Así que bueno Espero que les haya gustado El video Cracks Yo con mucho gusto Acá les sigo trayendo Más Contenido Y bueno Espero que les haya servido El video Eso es una forma Así un poquito De empezar Les recomiendo Que bueno Si no saben Que hacer ahora Porque termino el video Jueguen mucho En modo historia Porque les van a estar Dando cristales Y van a hacer Muchas más cosas Y luego ya Enfóquense en lo demás Jueguen en modo historia Para que puedan Desbloquear las otras opciones Y listo hermano Y listo Así que bueno Ya con esto El suy se despide Cuídate mucho crack Un video muy largo Pero un video Que pues hermano Tenía que hacer Porque es que hay mucha gente Que ni siquiera sabe Como empezar bien en el juego ¿Sabes? Entonces bueno Cuídense mucho cracks Los amo Adiós Y chao Adiós Adiós